Chile vive una verdadera crisis institucional. No se puede llamar de otra manera al enfrentamiento que hay entre la Fiscalía Nacional y Carabineros por la persecución penal en la Araucanía. Justamente son dos órganos fundamentales de la Administración de Justicia que coinciden como entes persecutores lo que permiten hablar de crisis de las instituciones, mucho más allá de las personas o de los mandos del momento. El asunto instala varias cuestiones técnicas y procedimentales para los próximos días pero hay una cuestión política de fondo. Es responsabilidad de la autoridad política haber circuncrito el conflicto mapuche, el conflicto en la región de la Araucanía a un asunto punitivo policial. En ninguna parte del mundo en la legislación comparada los países que han resuelto el tema de los pueblos originarios lo han hecho al margen de una reflexión política que incluye herramientas constitucionales, herramientas de compensación económica y por sobre todas las cosas una comprensión y admisión de una cultura diferente dentro de la nación otra nación dentro de la nación. Eso es lo que ha ocurrido en Canadá y Nueva Zelanda por ejemplo, países modelos en la solución de estos conflictos. Es también la crisis entre la Fiscalía y la Policía un fracaso de la clase política en atender el marco correcto en el cual debe emplazar el problema mapuche.